ok ya terminamos el giro número 17 vamos a comenzar con el giro 18 aquí si tenemos disminuciones este giro va a ser de 28 mostacillas vamos a saltarnos un punto y vamos a tejer 4 mostacillas de manera normal ya cuando nos está quedando poquita mostacilla en el hilo yo lo que hago es enrollarme el hilo aquí para ir soltándolo a medida que lo voy necesitando entonces nos saltamos el primer punto nos saltamos este y nos metemos en el segundo y vamos a tejer 4 mostacillas de manera normal 2 3 y la corta nuevamente nos volvemos a saltar un punto y nos metemos en el que sigue y así vamos a hacer sucesivamente hasta terminar este giro para disminuir la vez anterior saltábamos 1 y tejíamos 5 mostacillas en esta estamos ya saltando 1 y tejiendo 4 terminamos así entonces el giro en este giro me faltó una mostacilla y quiero aprovechar de mostrarles como yo lo hago ya corté el hilo dejé suficiente bueno lo que yo creo que es suficiente para terminar lo que me falta de la esfera como un metro y medio o dos metros estoy metiendo la mostacilla que me faltó y dejé la otra mostacilla que ya tenía en el hilo en el otro extremo y simplemente voy a meterle la hoja aquí para no perder el tiempo de estas que ya había contado ya tenía en el hilo ok entonces nos metemos en la aguja para pasarla de un hilo al otro si no pasa intentamos sacar primero el hilo que obviamente ya no vamos a usar para que pase por la parte de atrás del agujo bueno y así sucesivamente hasta pasarlas todas ok entonces voy a tejer la última del giro número 18 que fue la que me faltó y el giro 19 vamos a tejer una en cada punto porque no tenemos disminución son igual 28 mostacillas entonces tejemos una mostacilla en cada punto y así damos todo el giro ok terminamos el giro 19 vamos a comenzar el giro número 20 para ello vamos a hacer una disminución y tejemos 3 mostacillas saltamos un punto tejemos 3 mostacillas normales nos va a dar un total de 21 mostacillas ok ya terminamos el giro número 20 y así se va bien se nota un poco donde hicimos las disminuciones como pueden ver aquí o aquí este giro número 21 va a ser igual con 21 mostacillas es decir que vamos a tejer una en cada punto y así vamos a dar todo este giro ok ya terminamos el giro número 21 vamos al giro número 22 aquí vamos a tejer 14 mostacillas por lo tanto vamos a saltarnos un punto y tejer 2 mostacillas normales es decir vamos a saltarnos este primero nos saltamos el primero aquí y nos metemos por el segundo y la otra sin saltarnos el punto y la otra sin saltarnos el punto en defensa y se nos ha saltamos nder empezamos y se nos ha saltamos y se nos ha saltamos y 1996 vamos a tirar de nuestra y la otra sin saltamos y nos ha lo vectors así que vamos a tener y solo como será la vez y acá ya y bueno vamos a partir y vamos al giro número 22 entonces comenzamos el último giro que es el giro 23 este va a tener 7 mostacillas por lo tanto vamos a reducir en todos los puntos siempre nos vamos a saltar uno antes de tejer la mostacilla es decir nos saltamos el primero y vamos por el segundo nos saltamos el que sigue y nos saltamos por el cuarto volvemos a saltar y nos saltamos por el sexto y así sucesivamente todo el resto del giro terminamos el último giro y así nos queda ya podemos cortar el hilo y lo vamos a esconder por ahí dentro del tejido yo enhebre el hilo en una agujita y voy a hacer un pequeño nudo por aquí y simplemente voy a esconder un poco el hilo y lo corto tiro un poco cuando lo vaya a cortar para que lo quede escondido igualmente con el hilo inicial que todavía lo tenía aquí puesto pero en este caso no lo voy a hacer nudo porque ya él tenía un nudo ahí hecho siempre comenzamos con nudo deslizado trato de tensarlo un poquito corto bueno así nos quedó nuestra esfera forrada con mostacilla crochet espero que les haya gustado y si les gustó por favor suscríbanse y denle like voy a seguir montando tutoriales de proyectos similares a estos porque les haya gustado chau yo yo y y y y Gracias por ver el video.